¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a forrarnos chicos con las marquesinas europeas que realmente son las marquesinas que más monedas están dando y que más monedas o más están moviendo el mercado entonces realmente vamos a intentar pegarnos la forrada padre con estas marquesinas Hoy voy a explicar el patrón que vamos a seguir, ¿por qué? Porque estas marquesinas han seguido un patrón muy claro y cómo nos vamos a aprovechar de ese patrón con el objetivo de sacar el mayor número posible de monedas Lo primero que tenemos que ver chicos es que las primeras marquesinas que salieron pidieron un partido como puede ser el Spurs contra el Bayern, es decir Tottenham contra Bayern El otro que salió era Barça contra Inter, es decir, cuatro equipos Las siguientes marquesinas que salieron fue un Galata contra el Real Madrid y un Ajax contra Chelsea Es decir, otros cuatro equipos distintos, ¿vale? Y las últimas fueron un Valencia, los Lille y un Leverkusen Atlético de Madrid ¿Qué significa esto? Que ha habido tres marquesinas y ha habido doce equipos distintos Como veis en ningunas se han repetido Todavía no nos ha llegado ninguna marquesina repetida ¿Qué tenemos que hacer? Aprovecharnos de esto y mirar la jornada de Champions que hay Estos son los partidos chicos, entonces Yo os voy a dar los dos que yo creo que van a caer sí o sí Y otros dos en los que también se podría invertir si queréis, digamos, diogenizar más jugadores Para mí, uno de los partidos que puede ser clave que caiga Es este Liverpool-Napoli Como veis, ni el Liverpool ni el Napoli Han aparecido en las marquesinas europeas Con lo cual este Liverpool-Napoli además están jugando bastante Puede ser muy, muy interesante Otro equipo que todavía no ha salido todavía Que todavía no ha salido El Manchester City Y este Manchester City-Saktar Ninguno de los dos juegos de equipos ha estado aquí También puede ser bastante interesante Son los dos partidos que más me gustan a mí Manchester City-Saktar Y Liverpool-Napoli Si luego tuviera que elegir algún partido más Elegiría el Real Madrid-PSG El Barcelona-Dormund Y el Juventus Atlético de Madrid Pero yo me la voy a jugar Voy a comprar una carta de descarte De casi todos los partidos que hay Pero me la voy a jugar Ese Manchester City-Saktar Y a ese Liverpool-Napoli ¿Qué voy a comprar chicos? Pues como siempre Nos venimos aquí a Nos venimos a la Premier Ponemos oro Y tenemos que intentar comprar El mayor número posible de jugadores De Liverpool por 500 monedas 500 monedas creo que es un precio Muy bueno para las cartas de Liverpool Ahora a lo mejor están un poquito más caras Bueno Podríamos llegar a pagar hasta 600 600 monedas si lo veis en plan Que muy claro como lo veo yo Podríamos aquí 550 Y llegaría a pagar hasta 600 monedas Porque creo que es un partido de esos Que es que va a salir 100% seguro Lo mismo lo repito Con jugadores de la serie A Del Nápoles ¿Vale? Aquí se bajó el filtro a 500 monedas Intento comprar El mayor número posible de jugadores Del Nápoles A 500 monedas ¿Vale? Que compréis jugadores de campo Mucho mejor Por ejemplo Goulam Toneli Ya sabéis que son jugadores de campo Muchísimo mejor 500 500 500 500 ¿Vale chicos? Os llevaréis alguno Alguno que otro no ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es acumular el mayor número posible De estos jugadores El otro partido que os he dicho Que también me gusta mucho Manchester City Shakhtar Nos vamos A Liga Ucraniana Buscamos Shakhtar Donetsk Y por ejemplo Junior Moraes Suele subir un montón Cuando salen Marquesinas y demás Pedatón no le voy a comprar Porque un portero Ahora mismo no me interesa Junior Moraes Además hay poquitos jugadores de oro Del Shakhtar Entonces Si saliese La demanda podría ser Brutal ¿Vale chicos? Y del Shakhtar Tenemos que irnos Al Manchester City ¿Vale? ¿Qué pasa con el Manchester City? Tiene un problema ¿Vale? Y es que el Manchester City Perdón El Manchester City No tiene jugadores oro brillantes No brillantes Tendríamos que intentar fichar Pues por ejemplo A Foden Zinchenko también me parece buena compra Zinchenko Foden Angelinho Todo lo que sean jugadores de campo Por 750 900 monedas Me parece clave ¿Vale? Los porteros luego no suben nada Y realmente me gustan cero Pero realmente chicos Lo que tienes que hacer es Ir sacando el mayor número posible De jugadores A veces el que ha pillado Almacenáis Los que podáis En el club Como hacemos siempre Y los que no se pueden almacenar En el club Pues los cambiamos a duplicados Y los mandamos A nuestro querido Limbo Donde nos esperarán Pues hasta que salgan de aquí Que aquí hay un montón de jugadores Tengo un huevo de jugadores La verdad Entonces chicos Para mí Esa es la recomendación Esos dos partidos Me encantan O sea Napoli y Liverpool Y Manchester City Shakhtar Me encantan Me parecen que pueden ser partidazos Y que además pueden entrar En las marquesinas Muy Muy Probablemente ¿Qué queréis otros? Pues Barcelona Dortmund Puede ser una buena inversión Puede ser una buena inversión también Juventus Atlético de Madrid O Real Madrid PSG ¿Vale? Aparte Como siempre Con los SBCs de la Champions Salen SBCs dinámicos Con lo cual Comprar jugadores De posiciones Como los que tengo yo por aquí Que no he llegado a vender Porque han subido bastante Bastante pocos Que están por aquí Como son los Marcanos Tide y demás Pues también podéis comprar Para ese SBC Como veis Os vais a ir llevando Algunos Otros no Lo que digo Jugadores de Liverpool Pues si acaso 600 monedas como máximo A lo mejor Están más caros Porque hay más gente comprando Yo voy a intentar Seguir comprando De hecho ¿Estos los puedo cambiar? Se ha producido un error Ah, porque el duplicado Es intransferible Ah, que pena Y seguiré comprando Chicos El mayor número posible De jugadores Para de estos clubes ¿Vale? O sea Va a ser mi objetivo Intentar invertir En esas marquesinas Europeas El mayor número posible De monedas ¿Vale? Como siempre os digo Imagino que a lo mejor En el Liverpool-Napoli Os piden un jugador de cada Y en el Manchester City-Sactar Dos Sumando a los dos equipos ¿Por qué? Porque del Sactar-Oros No hay muchos Entonces a lo mejor Os piden dos jugadores De ambos equipos Es digamos Una predicción Como siempre os digo Pero dentro de la predicción A mí esta semana Es una de las que más me gusta Porque creo que están Bastantes claras las cosas Entonces chicos Poneros la pina Las pilas, perdón Poneros ya A diogenizar a estos jugadores A fichar Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta la próxima Hasta luego